¿Qué diagnóstico tiene su marido? Ah, lo que dijo el médico, señorita. Problemas de úlcera y de vesícula, creo. Ajá. Bueno, entonces usted va a tener que actuar con urgencia. Ah, sí, sí. Tenemos que traer los donantes de sangre. Ay, mi amor, los donantes. No, 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 no. Yo quise decir que usted va a tener que hacer un depósito para la internación. Ah, un depósito. Ah, no, pero tenemos obra social, señorita. ¿Cuál? Osada. Osada. Entonces, con más razón va a tener que hacer los trámites con suma urgencia. Los trámites. Obra social. Ah, sí, los trámites de la... ¡2906! Ay, yo, perdón, señora. Me deja libre la ventanilla, por favor. Gracias. Sirvasé, señorita. ¿Qué le pasa? Mire, este... internaron a mi marido, querida. Vengo a hacer los trámites. Tiene que traer orden de internación, resumen de historia clínica por duplicado, cuota de pago y último recibo de sueldo. ¡2907! Le explico, querida, le explico. Bueno, rapidito, señora. Sí, 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 claro, querida. Todo esto lo tiene guardado él y yo no sé dónde lo tiene. Y bueno, ¿y entonces? No, es que está inconsciente. Y despiértelo, señora. Querida, es un poco difícil despertarla. Bueno, pero yo no le puedo solucionar sus problemas de pareja, ¿me entendió? ¡2907! No, la verdad que tiene razón, no me puede solucionar. Orden de internación. Resumen de historia clínica por duplicado. Última cuota paga. No, los papeles, señorita. Traje la orden, el resumen de la historia clínica y la cuota. No va a haber ningún problema. Señora de mi mamá, va a tener que ir a su obra social para hacer autorizar estos estudios para su esposo, ¿eh? No, no. Esto es de la internación, señorita, y estos son los estudios para autorizar. Son demasiados. ¿Eh? No le van a autorizar todo esto. No. Va a tener que pedir otro resumen de historia clínica. ¡4467! ¡No me van a autorizar! ¡No me van a autorizar! Historia clínica. ¡Resumen! ¡4267! ¡Ay, mi amor! Está todo bien. Pero... Aquí hay una orden por un centellograma que tiene el sello de la clínica borroneado, lo lamento. ¡Demasiado! ¡Pájate! ¡Fan! ¡El sellito, querida! ¡No! Despacito. ¡No! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! el resto de la orden. ¡6.238! La firma más clara. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!